saludos madridista a la madrid este canal es dedicado a todo el madridismo mañana a las 3 de la tarde te espero en mi canal una historia muy interesante cómo cambió la vida el real madrid a un joven de dubai vamos madridista soy nuevo por aquí empecé con fotos y vídeos sobre las obras del templo madridista si te gustan mis vídeos sígueme dale like y comparte muchas gracias a la madrid